Los cuatro fases del ensayo clínico. Hoy en día existen decenas de miles de tratamientos para prevenir y tratar enfermedades. ¿Cómo sabemos que son seguros y que funcionan bien? Ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un estudio de investigación que prueba nuevos tratamientos o dispositivos médicos en personas que se presentan voluntarias para participar. Para que se apruebe su uso, los resultados de los ensayos clínicos deben demostrar que un nuevo tratamiento es seguro para las personas y que funciona bien. Solo entonces, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, puede aprobarlo para su uso por el público. La FDA es la agencia gubernamental que protege la salud del público revisando y aprobando tratamientos, medicamentos y otros productos médicos. ¿Cómo prueban los ensayos clínicos los nuevos tratamientos? La mayoría de los nuevos tratamientos pasan por cuatro fases de ensayos clínicos. Cada fase tiene objetivos diferentes y un tratamiento solo pasará a la siguiente fase si los resultados demuestran que seguro y funciona. Lo más importante para los investigadores es la seguridad de los participantes. Ellos diseñan los ensayos clínicos de forma que los posibles beneficios sean mayores que los riesgos. Echemos un vistazo a cada fase. En la fase 1, un pequeño número de participantes, entre 20 y 100, recibe el nuevo tratamiento. A veces tienen la enfermedad para la que es el tratamiento, o a veces no. Los investigadores observan a los participantes para conocer la seguridad, cómo funciona el tratamiento en el cuerpo humano y la mejor cantidad o dosis que se debe tomar. Los ensayos de fase 1 suelen durar menos de un año. Los ensayos de fase 2 son más largos. Estos ensayos suelen durar entre unos meses y dos años. Prueban el tratamiento en más participantes que tienen la enfermedad para la que es el tratamiento, normalmente unos 300. El objetivo de la fase 2 es que los investigadores aprendan más sobre la seguridad observando a los participantes en busca de efectos secundarios u otros problemas. En los ensayos de fase 3, los investigadores prueban el tratamiento en cientos o miles de participantes que padecen la enfermedad, lo que puede llevar de uno a tres años. El objetivo de la fase 3 es ver lo bien que funciona el tratamiento para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad. Los investigadores también aprenden más sobre los efectos secundarios que tienen los participantes durante un periodo de tiempo más largo. Después de que los resultados de los ensayos de fase 3 muestren que un tratamiento es seguro y funciona, la FDA revisa los resultados y decide si lo aprueba para su uso por el público. Los ensayos de fase 4 se realizan después de la aprobación de la FDA, lo que significa que los médicos pueden recetarlo a la gente. La fase 4 incluye a miles de participantes que tienen la enfermedad y utilizan el tratamiento en el mundo real. El objetivo de la fase 4 es que los investigadores sigan observando los beneficios del tratamiento para las personas y que estos beneficios duren muchos años. ¿Se han dado cuenta que el número de participantes en los ensayos empieza siendo pequeño y va subiendo a medida que las fases suben de uno a cuatro? Esto es para proteger la seguridad de los participantes. Los investigadores solo lo dan a más personas si es seguro y si funciona. Ahora ya sabe cómo están diseñadas las cuatro fases de los ensayos clínicos para asegurarse de que sus tratamientos son seguros y funcionan bien. Para saber más, visite kidneyfund.org-ensayos-clínicos.